¡Con más alegría! ¡Con más alegría! Karená vale y bonito a pie y a caballo Karená vale y bonito a pie y a caballo Alegría y chichita donde quiera yo a yo Alegría y chichita donde quiera yo a yo Alegría y chichita donde quiera yo a yo Alegre y bonito el Karená valcido Alegre y bonito el carnavalcito, bonito se alegra mi corazoncito Bonito se alegra mi corazoncito Cuento a mi caballo, piso a la estribera Cuento a mi caballo, piso a la estribera Ando preguntando de chicas solteras Ando preguntando de chicas solteras Esta es la alegría de mi gente Vuelvo yo a esta casa donde se venir Vuelvo yo a esta casa donde se venir Aquí invitan todos sin nada pedir Aquí invitan todos sin nada pedir La dueña de casa, lucero brillante La dueña de casa, lucero brillante Si no invitan chicas, por lo menos cante Si no invitan chicas, por lo menos cante No perdí mi abarca, allá en la pincina Que de patacala y cemento una espina Que de patacala y cemento una espina Viva la alegría, calullo y coplitas Viva la alegría, calullo y coplitas Por el carnaval, vengan las coplitas Por el carnaval, vengan las coplitas Así, así, así se baila en Mayana Canto la alegría, canto la alegría Canto la alegría de mi gente hermosa Canto la alegría de mi gente hermosa Por el carnaval, aquí es otra cosa Por el carnaval, aquí es otra cosa Balar los tereneros, hora de ambrosía Balar los tereneros, hora de ambrosía Yo llevo la orquesta, todos la alegría Yo llevo la orquesta, todos la alegría Ayer los corrales, mote con quesillo Todo es invitado, nada es del bolsillo Todo es invitado, nada es del bolsillo Vengo yo a cantar, si me invita chicha Vengo yo a cantar, si me invita chicha O cualquier traguito, no vale ser micha O cualquier traguito, no vale ser micha Que vivan los valles, alegría mi pueblo Que vivan los valles, alegría mi pueblo Palaño sin falta, otra vez yo vuelvo Palaño sin falta, otra vez yo vuelvo Palaño sin falta, otra vez yo vuelvo Palaño sin falta, otra vez yo vuelvo